Hoy venimos al Hospital Universitario Severo Ochoa, uno de los hospitales más afectados por la pandemia COVID y el laboratorio de la contratación ha querido juntarse, reunirse con sus principales referentes a nivel asistencial y para que desde aquí también se nos ilustre sobre cuáles van a ser los futuros pasos que este hospital y en el fondo toda la sanidad va a adoptar de cara a esta post-pandemia. ¿Nos acompañáis? Comenzamos. ¡Gracias! 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 que esos circuitos sean seguros para que no se contagien ni los profesionales ni los propios pacientes. Que sean circuitos seguros, de entradas, de salidas, de manejo de materiales, de manejo de ropajes, etc. Y de cara a lo que es el futuro, lo que está por venir, después de lo ya experimentado, ¿qué consejos nos da la directora médica de este hospital mirando por un lado hacia el paciente y por otro lado hacia las instituciones en las que también descansáis? Vuestras manos descansan unos días tratando a esos pacientes y otros días pidiendo también a las instituciones. ¿Qué mensaje queremos lanzar, por favor? Pues mensajes fundamentales, yo creo que uno para los propios profesionales, de que sigan sintiendo que las direcciones estamos para apoyarles, para escucharles, para trabajar en conjunto, para que las formas de trabajar y las cargas de trabajo que están, que ahora son muchas también, porque ahora tenemos toda la asistencia no prestada que hay que volver a prestar, para intentar organizar esa asistencia y además de una manera lo más ordenada posible. Y aquí he de decir que me ha sorprendido que uno esperaría que cuando sus profesionales han estado tan absolutamente entregados a una labor muy estresante, muy difícil, pues que hubieran dado un paso atrás y intentaran de alguna manera decir tengo que bajar mi ritmo de trabajo. Yo me he encontrado con lo contrario, que todos mis médicos están deseando trabajar, a pesar de que sé que están cansados, que están emocionalmente muy fatigados, deseando trabajar para poder sacar adelante el trabajo. Ese ha sido un primer mensaje. Para la población, pues evidentemente que estén seguros, que toda la asistencia que vamos a dar va a ser lo más segura posible con todo lo que tenemos, con todo lo que conocemos y con todo lo que podemos de alguna manera prever, que estén de verdad confiados y que también de alguna manera se cuiden, que no perdamos esa sensación de que esto ya ha pasado, esto no ha pasado, esto sigue aquí, el virus sigue entre nosotros y aunque de una manera social las cosas cambien desde un punto de vista personal, debemos de seguir manteniendo las distancias, llevando las mascarillas, que evidentemente son muy incómodas, y aquí tenemos el ejemplo de lo difícil que es comunicarse con una mascarilla, las medidas higiénicas y de verdad que siempre piensen que para que esto no vuelva a pasar, todos individualmente tenemos que tener una gran responsabilidad. Bueno, yo quiero decir que pese a la mascarilla, los ojos de Maite ya nos trasladan todo lo que es necesario. Además de esto, Maite, ese mensaje de cuidarse, hoy nos van a acompañar y nos están acompañando distintos áreas de este hospital, entre ellos cardiología y oncología. Importante, ¿no? El venir al hospital, el hacer un seguimiento y la detección y diagnóstico precoz de muchas patologías, ¿verdad? Sí, eso hoy es una cosa que nos preocupa, el poder seguir trabajando, el seguir con nuestra actividad, pero también hay un punto que yo creo que es importante, es la reflexión, porque además los propios facultativos lo dicen, esto nos está enseñando algo que es importante y es que tenemos otras formas de trabajar, que a veces no necesitamos al 100% la presencia del paciente, que hay muchas cosas que no tenemos la necesidad de hacer, venir al paciente físicamente a la consulta, disponer de su tiempo, de sus horas laborales y que hay otras formas de comunicación, que aunque tienen sus dificultades, como puede ser la comunicación telefónica o la interconexión con los facultativos de atención primaria, que es tremendamente importante, yo creo que hay que volver a reivindicar el dar la oportunidad de esas nuevas formas de gestión de las atenciones que tenemos que hacer. Muy bien, pues Maite, muchas gracias por atendernos, nos has tratado con suma amabilidad desde el principio que te lo planteamos y gracias a todo el hospital y gracias a los profesionales que a lo largo del día de hoy nos habréis ido acompañando, seguimos contando con vosotros y contad con todos nosotros y con todo el resto de profesionales, para lo que necesitéis estamos a vuestra disposición. Muchas gracias. Seguimos en el hospital universitario Severo Ochoa, en la población de Leganés y ahora mismo nos acompaña ya doña Ana López Martín, que es la jefa de sección de oncología de este hospital, que también nos va a dedicar, bueno, pues un tiempo, un espacio para aclararnos unas dudas, un enfoque al respecto de lo que hemos estado viviendo durante esta pandemia y lo que está todavía por venir y cómo ha afectado toda esta situación al servicio que ellos prestan a sus pacientes. Buenos días, Ana, muchas gracias por atendernos y por recibirnos. Bueno, yo creo que lo más importante es que nos cuente un poco cuál ha sido la experiencia vivida en lo que es su sección, en su actividad, durante esta época de pandemia. ¿Se ha visto muy afectada ese servicio o, bueno, ha tenido una continuidad a lo mejor más normal, más continuada que otras áreas? Bueno, en nuestro caso, claro, nos hemos visto afectados como todo el hospital y también nuestra actividad, aunque creo que en menor medida que otras especialidades, porque dadas las características de nuestros pacientes y la repercusión que tienen ellos suspender sus tratamientos, pues desde el inicio y durante toda la duración de la pandemia hemos un poco valorado la necesidad de continuar los tratamientos, sobre todo los tratamientos de los pacientes en tratamiento activo. De manera que la mayor parte de ellos se han mantenido haciendo reajustes, como por ejemplo intentar alargar la frecuencia de los mismos. En el caso de que fueran tratamientos de radioterapia se han aumentado los tratamientos de dosis única para disminuir la frecuenciación en el hospital y, bueno, intentando mejorar un poco las medidas de prevención de contagio en el centro, que también incluían la menor asistencia posible, el menor tiempo posible en el hospital, intentando elegir tratamientos de más corta duración y escalonando o alargando las frecuencias de administración de los mismos. Pero el hospital de día se ha mantenido funcionando durante todo este tiempo y, por tanto, la mayor parte de los pacientes en tratamiento han seguido viniendo. Lo que sí hemos modificado más son las revisiones de los pacientes que están en seguimiento periódico, que en este caso se han tratado de hacer. También las hemos hecho todas porque de nuestro personal es solo una pequeña parte. Se ha dedicado a tratamiento y asistencia de paciente COVID y el resto hemos seguido haciendo oncología, de manera que se ha podido hacer la atención telefónica, fundamentalmente telefónica, porque decimos telemática, pero es telefónica, de los pacientes que estaban en revisiones. Algunas de las pruebas se han suspendido, otras se han mantenido incluso alguna exploración complementaria y esa sí ha cambiado la asistencia. La hemos hecho vía telefónica y la mantenemos a día de hoy así. Al haber descendido lo que es la asistencia de los pacientes a los centros hospitalarios, ¿lo que es el diagnóstico se ha visto afectado? Claro, durante este tiempo lo que sí que hemos notado mucho es que los pacientes que hemos visto son los que ya estaban en tratamiento, pero hemos recibido muy poco paciente recién diagnosticado y probablemente es que sí que el resto de especialidades que diagnostican cáncer han modificado su actividad, incluso los pacientes han consultado menos porque no se preocupaban de ciertas cosas pequeñas que se podían quizá retrasar y quizá eran importantes y sí que es verdad que hemos estado casi tres meses sin ver pacientes nuevos y no debe ser porque no los hay, sino debe ser porque no se han continuado las consultas de diagnóstico o bien los pacientes han consultado menos, ha habido que suspender ciertas pruebas complementarias. Entonces, en esto sí que ya hemos recuperado en las últimas semanas, ya casi hace un mes, pues volvemos a ver que hay incidencia de más nuevos. Ha costado hacer también tratamientos quirúrgicos en este tiempo, de manera que en el centro se han derivado pacientes oncológicos a otros hospitales porque se consideraba que no podían esperar y también, pues bueno, esto ha llevado un poco más tiempo del normal que hubiera sido un tratamiento quirúrgico aquí, con lo cual sí que es verdad que ahora estamos viendo más nuevos de lo normal y también algunos de nuestros pacientes que por el motivo que sean o se han hecho seguimiento de sus pruebas, pues están haciendo ahora más pruebas y por tanto tenemos más revisiones con pruebas complementarias que ver. ¿El paciente oncológico con la situación de la pandemia ha tenido una sensación de mayor presión psicológica? La verdad que la presión psicológica ha sido muy alta para todos los pacientes, oncológicos, no oncológicos y para todo el personal, la verdad, y yo creo que casi para toda la población. Lo que sí teníamos mucho miedo al principio, sobre todo, ellos y nosotros de que fueran pacientes especialmente susceptibles a la infección y que quizá podían tener más infección y no solo más infección, sino que muchos de ellos son inmunodeprimidos, con lo cual pues mayor riesgo de complicaciones derivadas de la misma. La verdad es que esto aún no está claro, pero no parece que de hecho sean más susceptibles, pero sí son personal sensible porque están sometidos a tratamientos, como te digo, que modifican su inmunidad y su capacidad de respuesta a infecciones en general. Por lo tanto, también durante el tiempo previo y a día de hoy, creo que para el futuro, pues estamos un poco extremando las medidas de precaución en ellos, de manera que consideramos que hospital de día tiene que ser un ámbito de especial cuidado de transmisión de infecciones de otras, pero desde luego ahora mismo de coronavirus y también pues estamos un poco adaptando el espacio y las maneras de trabajar dentro del hospital de día para limitar, si no al 100% al máximo, que haya una posibilidad de contagio dentro del mismo. Pero bueno, es verdad que sí que había pacientes más temerosos, de yo no salgo de casa porque yo soy de alto riesgo, incluso algunos que nos decían no quiero ir al tratamiento y bueno, también con el tiempo han tenido que venir o les hemos hecho ver que el paso del tiempo hace que el dejar de venir al hospital empiece a ser de mayor riesgo que el riesgo de infección por coronavirus y una vez que vienen y ven que todo se puede hacer, pues yo creo que ese miedo va un poco a menos. Sí que también quería aprovechar para decir que a nuestros pacientes les está afectando mucho la dificultad de acceso de los familiares al hospital. Ellos están acostumbrados a venir siempre con un acompañante, son temas delicados los que se tratan en la consulta y bueno, también estamos un poco lidiando con esta dificultad. Creemos que efectivamente hay que limitar esta asistencia de acompañantes, pero tratamos de dejar momentos en los que sí que pueden venir, como puede ser cuando se evalúa una prueba complementaria o cuando hay una nueva línea de tratamiento, porque la verdad que creo que es necesario y entonces bueno, para ellos es muy dificultoso tener que venir solos, que no pueda venir el acompañante, para ellos y para sus familias. Eso es un gran problema para nuestros pacientes, son consultas bastante delicadas en general. Y Ana, de cara al futuro, por la experiencia vivida, ¿algún tipo de mejora o de sugerencia que nos quiera trasladar? Yo creo que tenemos que aprovechar esto para implantar ciertas cosas, a veces medidas higiénicas que se tienen que mantener en el tiempo, no solo por el coronavirus, sino por otro tipo de infecciones. Nosotros especialmente nos preocupan las infecciones por tratar con inmunodeprimidos, quizá metodologías de trabajo que estamos mejorando. No sé si es necesario efectivamente que para todas revisiones acudan los pacientes al hospital o algunas se pueden suprimir. Y en cuanto a los tratamientos que nosotros administramos, también hemos aprendido que hay pautas que a veces son más cómodas y que quizá pueden ser igual de buenas que otras son más complejas. Y bueno, el problema que también hacer despistaje de coronavirus o de otras cosas a veces hace que indiquemos más pruebas a los pacientes para tratar de descartar estas infecciones y acabamos haciendo lo contrario que pretendíamos, que es que vinieran poco, que tienen que venir más porque se tienen que hacer más cosas. Entonces, bueno, ese ten con tiempo habrá que mejorarlo. Yo creo que algunas de las estrategias, pues como te digo, sobre todo medidas higiénicas y de ubicación de espacios y de procedimientos de trabajo en el centro creo que se pueden mantener. Y nosotros lo que esperamos ahora es que vamos a tener mucho más trabajo que el que hemos tenido en los meses de atrás, precisamente por todos esos pacientes nuevos que nos están llegando, más las pruebas que se han retrasado. Entonces, pues bueno, también esto es un hándicap que tenemos de ahora en adelante que cumplir y que cubrir. Pues muchas gracias por atendernos. Todo el optimismo del mundo para una sección que de lo que puede presumir siempre es de optimismo, doy fe de ello. Y gracias por atendernos y por dedicarnos este espacio de tiempo a todos. Gracias a vosotros. Salud. Nos encontramos en una sala de reuniones con las debidas medidas de seguridad a nivel de distancia que queremos seguir manteniendo y con las mascarillas que se nos recomienda de manera insistente y entendemos que es muy apropiado el también continuar con ellas. Podría ser la entrevista de una manera pues mucho más abierta, pero hemos preferido hacerla así y que realmente este ejemplo siga cundiendo para todos los que nos acompañáis en nuestro día a día. Bueno, con nosotros se encuentra, como decía, Inmaculada Fernández. Es la jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Severo Ochoa. Y, bueno, buenos días. Muchas gracias por atendernos y por recibirnos. Muy amablemente nos va a atender para responder a una serie de preguntas sin ir más lejos y la primera de ellas. ¿Cómo ha sido durante la pandemia la asistencia al paciente cardiovascular? Bueno, durante la pandemia la asistencia ha sido escasa. Primero porque nos hemos tenido que incorporar a los equipos de asistencia al paciente COVID, con lo cual numéricamente pues éramos poquitos, pero sí que hemos intentado mantener la asistencia al paciente agudo. Hemos mantenido la sala de procedimientos de hemodinámica para el paciente con un posible infarto abierta. Esa misma sala la hemos mantenido abierta para pacientes que pudieran necesitar un marcapasos o un recambio de batería de marcapasos. Y hemos mantenido abierta también el seguimiento de dispositivos que podían tener riesgo de tener un agotamiento de batería. El resto de la actividad la hemos intentado hacer de forma telefónica y en esa asistencia telefónica hacer un poco el despistaje del paciente que pudiera estar teniendo problemas cardiovasculares que nos necesitara a pesar de la pandemia, que había que dársela también. Y ahora ya que nos encontramos, digamos, en una nueva etapa, la reorganización en esa asistencia al paciente cardiológico, ¿cuál está siendo? ¿Cuáles son los aspectos más principales que nos podría destacar? Bueno, la reorganización está siendo compleja, compleja sobre todo cuando uno se enfrenta a los números, al número de pacientes que necesitan que sean valorados por cardiología. A la hora de replantear un poco la reescalada del servicio de cardiología, yo he tenido como premisa la seguridad del paciente por delante de todo, no solamente respecto al COVID, sino respecto a su propia patología cardiovascular. Y se ha hecho una estratificación de riesgo del paciente cardiovascular para decidir qué pacientes tenían más riesgo y qué pacientes deberían ser valorados por delante. Deberían ser valorados primero, pues o bien porque estaban pendientes de una decisión quirúrgica, porque necesitaban un procedimiento, porque estaban en alto riesgo de descompensación. Entonces, hemos establecido como tres niveles de riesgo del paciente cardiovascular, el alto riesgo, el de riesgo intermedio y el de riesgo bajo. Y se están viendo ahora mismo ya en la reescalada, en presencial, los de más riesgo. A los de riesgo intermedio se les hace un seguimiento mixto, telefónico presencial y a los de bajo riesgo, telefónico. Y es un poco como nos hemos replanteado la asistencia al paciente. Estamos reabriendo poco a poco todas las técnicas diagnóstico-terapéuticas de las que depende el pronóstico del paciente. Hemos reabierto las cardioversiones, hemos reabierto la ecografía especial, hemos reabierto las pruebas de detección de isquemia para evitar futuros infartos y estamos trabajando con criterios médicos a la hora de ir poco a poco asumiendo el volumen de pacientes que tenemos. Y a eso tenemos que añadir que tenemos que dar asistencia al paciente con problemas cardiovasculares derivados de la propia infección COVID. La infección COVID ha venido con mucha complicación cardiovascular y esos pacientes también están siendo atendidos con lo que cada uno va requiriendo. El futuro, en lo que es la asistencia al enfermo cardiológico, ¿cómo se espera? ¿Cómo se afronta? ¿Juega un papel importante también la telemedicina? ¿Limitaciones que podamos tener o hemos dado un paso muy importante con la etapa vivida? Bueno, está todo el mundo muy emocionado con la telemedicina y con las nuevas tecnologías y eso requiere un proceso de adaptación de los profesionales y de los pacientes. Hacer consulta telefónica durante estos meses ha sido una experiencia para nosotros aprender también, pero los pacientes también tienen que ir asumiendo poco a poco esta nueva forma. Están acostumbrados a la visita del médico presencial con lo que ello supone a nivel de relación humana, de empatía, de lo que es una relación médico-paciente tradicional y les cuesta un poquito también esta nueva forma de relacionarnos y esta nueva forma de comunicación. Yo creo que la telemedicina en cardiología está muy avanzada en muchos aspectos, por ejemplo, el seguimiento de los dispositivos que nosotros tenemos como marcapasos, defibriladores, eso se puede hacer ya vía telemedicina, pero para eso también necesitamos dotar de recursos a los servicios, en concreto a nuestro servicio, porque no es tan fácil como vamos a hacerlos en seguimiento. O sea, hay que empezar a implantar dispositivos que permitan ese seguimiento y plataformas que permitan ese seguimiento. Las consultas telefónicas o telemáticas, pues bueno, nos iremos adaptando todos, pero en poblaciones como Leganés, donde tenemos un 40% de población por encima de 65 años, la incorporación de las tecnologías al seguimiento en pacientes mayores tiene sus dificultades. No es tan sencillo como en zonas donde la población pueda ser un poquito más joven. Y luego, aparte de lo que es en sí la telemedicina, yo creo que la atención cardiológica va a evolucionar a actos únicos. Es decir, la forma de asistencia que hemos tenido ahora, como hemos tenido hasta ahora, del paciente se hace un día a la analítica, un día al electro, dos días después el eco, después... No, yo creo que ahora hay que intentar que el paciente venga una única vez al hospital o al centro de especialidades y ese mismo día se intente resolver todo, hacer un circuito y resolver todo y darle una respuesta al paciente sobre la marcha. Evidentemente, eso requiere dotación humana, requiere dotación de espacio, que aunque parezca mentira, muchas veces es una limitación, y requiere también que los pacientes ahora en este momento de reestructuración asuman que no vamos a poder hacer consultas tampoco de 20 pacientes, porque ya solamente por medidas de seguridad eso no va a poder ser, con lo cual las cosas irán un poquito más lentas. Pero yo creo que el futuro va por ahí. Pues muchísimas gracias por atendernos, por dejarnos parte de su ocupada agenda a disposición y a seguir con esta tarea que todos agradecemos y especialmente sus pacientes inmaculada. Contamos con usted y adelante. Gracias a usted. Gracias.